Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Microsoft Excel. En este tutorial voy a ver un tema sumamente elemental, sumamente básico, que da inicio a tres videos que voy a hacer sobre Excel desde cero, dirigido a aquellas personas que nunca han tenido contacto con el programa o han tenido muy poco contacto con él. Esto lo estoy grabando a raíz de varios pedidos que he recibido a través de mi página de Facebook en el que me piden que haga el curso desde cero, desde el comienzo. Entonces, van a ser tres videos que voy a hacer sobre Excel desde el comienzo de los comienzos, o sea, desde cero. En este primer video vamos a ver lo más elemental, que es las partes de la ventana de Excel, ¿ok? Muy bien. Voy a hacer un zoom a la pantalla para que puedas ver más claro todas las partes que voy a ir señalando. Voy a comenzar con la parte superior izquierda de la pantalla. Esta barrita que está aquí en la parte superior izquierda se le llama la barra de acceso rápido. Generalmente tiene solo esos tres botones, ¿no? El botón de guardar, deshacer y rehacer. La mía tiene varios botones más, ¿por qué? Porque esta barra es totalmente personalizable, o sea, tú puedes poner y quitar los botones que quieras acá. ¿Cuál es la finalidad, cuál es la utilidad de esta barra? Esta barra sirve para tener a la mano siempre los comandos más utilizados dentro del programa, o sea, si es que tú sueles, por ejemplo, cortar celdas, cortar contenido de celdas constantemente, pues te conviene tener este botón aquí para no tener que estarlo buscando en las barras. Lo mismo que es para abrir un archivo que es este de aquí, ¿no? Y puedes poner todos los botones que tú quieras. ¿De qué manera se personaliza esta barra? Al lado derecho tienes este pequeño botón, que es un triángulo invertido con una línea encima. Si le haces un clic, va a aparecer este menú en el que se muestran las opciones más utilizadas dentro de la barra. Es decir, tú acá puedes indicarle al programa cuáles son los comandos que quieres activar. Por ejemplo, yo quiero activar el comando de ortografía. Le hago clic a ortografía y aquí va a aparecer pues el botoncito de ese comando. Si es que quieres desactivarlo, simplemente le vuelves a hacer clic y el botón va a desaparecer nuevamente. ¿Qué pasa si el botón que quieres poner aquí no se encuentra en esta lista? Tienes acá la opción de ir a más comandos. Le haces clic a más comandos y va a aparecer esta ventana de diálogo. Acá me voy a alejar para que veas claramente la ventana. Es esta ventana de diálogo. En la parte izquierda están los comandos más utilizados del programa, los cuales yo puedo agregar a la barra de acceso rápido. Por ejemplo, si yo quiero poner un botón sobre color de fuente, le hago un clic y le doy clic en agregar. Entonces ese botón va a pasar a los botones de la barra de acceso rápido. Igual, si quiero eliminar algún botón, pues le hago un clic y le hago clic aquí a quitar. Entonces el botón va a regresar a la barra original. Estos son solo los comandos más utilizados. Si es que el comando que quieres activar no se encontrará acá, tú puedes abrir esta pestaña y aquí vas a encontrar una opción que dice todos los comandos. Aquí la lista se amplía muchísimo y acá sí vas a encontrar todos los comandos del programa, que son miles. Si no está aquí, significa que no existe. De hecho, que va a estar dentro de esta lista aquel comando que quieres poner dentro de la barra. ¿De acuerdo? Simplemente lo haces y aquí le haces clic en aceptar. Y en este caso voy a cancelar porque no he añadido nada. ¿Ok? Muy bien. Esa es la barra de acceso rápido. Debajo de la barra de acceso rápido, tenemos las cintas de opciones. El programa trabaja con muchas cintas de opciones. Cada una de ellas tiene una pestaña que al hacerle clic, pues la cinta se activa, la cinta muestra los botones, que son los comandos del programa que están dentro de cada cinta. Esta cinta de opciones tiene los comandos agrupados por categorías. ¿Ok? Por ejemplo, en inicio, tengo la categoría fuente, aquí está abajo el nombre, y dentro de la categoría fuente tengo todos estos comandos. Tengo el comando de fuente, tamaño de fuente, que son estos tres, estilo de fuente, negrita, cursiva, subrayado, bordes, color de relleno, y color de fuente. ¿Ok? Igual para alineación, también tengo todos estos botones, para número también. Algunas de estas categorías tienen un botoncito en la parte inferior derecha, este de aquí que estoy señalando acá. ¿Sí? Este botón lo que hace es abrir una ventana de diálogo donde te muestra más opciones o más comandos referentes a esta categoría. Son comandos que por un tema de espacio no los han incluido dentro de la barra, pero que también existen y en algún momento puedes llegar a necesitarlo. Entonces, hacemos un clic aquí y se va a abrir la ventana de diálogo. Y aquí tenemos la ventana de fuente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo estilos o efectos, mejor dicho, que no están dentro de la barra, que son el efecto de tachado, el efecto de superíndice, de subíndice, que no son muy utilizados, por eso es que no han sido puestos acá. Pero al entrar a la ventana de diálogo, pues ya los tengo a mi disposición. ¿Ok? Lo mismo para alineación. También tengo este botón. Le doy clic y también tengo muchas más opciones de las que muestra dentro de la barra. No todas las categorías tienen este botón. Por ejemplo, estilos no lo tiene, celdas tampoco lo tiene, ya que no cuentan con más opciones, sino son solamente las que están mostrándose en la barra. En insertar, también tengo, por ejemplo, el grupo gráficos, que es para insertar gráficos. Y aquí también tengo el botón para abrir la ventana de diálogo de gráficos. ¿Ok? Bien, acá me está diciendo, no se puede, porque no tengo ningún dato en la hoja. Bien, esa es la barra de acceso, perdón, las cintas de opciones. Así se les llama, cintas de opciones. Debajo de la cinta de opciones, tenemos este cuadro de aquí, que se le llama cuadro de nombres. El cuadro de nombres es un espacio que sirve para muchísimas cosas en Excel. Inicialmente, te muestra el nombre de la celda que tienes seleccionada dentro del área de trabajo. Pero también sirve para, por ejemplo, asignar nombres a los rangos. Es decir, tiene un montón de utilidades. A la derecha, esta barra larga que va hasta el final de la ventana, a esta barra se le llama la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas siempre se va a mostrar aquella fórmula que da el resultado que se muestra en la celda. Para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo. Voy a acercarme aquí a la hoja. Aquí en la celda A1, por ejemplo, voy a poner una fórmula muy simple. Igual 2 más 2. Le doy Enter. La celda me muestra el resultado de la fórmula. Pero si regreso a la celda, en la barra de fórmulas siempre me va a mostrar aquella fórmula que está dando ese resultado con el fin de que yo pueda de repente modificarla, hacerle cambios, añadirle más elementos, etc. Siempre se va a mantener aquí la fórmula original que está dando el resultado de la celda que tengo seleccionada en ese momento. Esa es la barra de fórmulas. Debajo de la barra de fórmulas tenemos lo que es el área de trabajo. De esto nos vamos a ocupar más adelante. Debajo del área de trabajo tenemos esta pestaña que dice hoja 1. Si tienes una versión anterior de Excel, por ejemplo, la versión 2010, cuando abres un nuevo documento en Excel, te van a aparecer tres hojas al mismo tiempo. Lo que pasa es que el programa puede trabajar con varias hojas simultáneamente y cada hoja guarda una configuración totalmente independiente de la otra. Puedo poner tablas totalmente distintas en cada una. Para añadir más hojas hacemos clic aquí en este botón que dice hoja nueva y aquí puedo añadir todas las hojas que yo necesite para trabajar en este libro. Y al momento de guardar el documento todas estas hojas se guardan dentro del mismo documento. Muy bien. Debajo de estas pestañas de las hojas tenemos esta barra que se llama la barra de estado que también va hasta el final de la ventana. En esta barra de estado tengo varios elementos importantes. Por ejemplo, si yo tengo acá un conjunto de datos dentro de mi hoja y lo selecciono en la barra de estado acá me va a mostrar cuál es el promedio de los datos que tengo seleccionados, cuántos hay, o sea, el recuento, cuál es el mínimo, el número mínimo que figura dentro de ese rango de celdas, el número máximo y cuál es la suma. ¿Sí? Bien. Son datos importantes que me está mostrando de información de lo que está sucediendo dentro de la hoja. Ahora, esta barra es totalmente configurable. Si tú le das un clic con el botón derecho del mouse te va a mostrar un menú bastante grande con todas las opciones que puedes activar o desactivar de lo que quieres que se vea dentro de la barra, de los datos que quieres que muestre la barra mientras estás trabajando. ¿Ok? Muy bien. Voy a eliminar esto y nos vamos más a la derecha. Dentro de la misma barra de estado tenemos estos tres botones. A estos botones se les llaman los botones de vistas. Los botones de vistas sirven para mostrar el área de trabajo de tres formas diferentes. Generalmente, nosotros trabajamos en la forma normal que es como está ahorita. Si tú le haces clic al diseño de página al botón diseño de página mira lo que pasa. Te va a mostrar la hoja de Excel como si estuviera insertada en una hoja de papel. Muy parecido a un documento de Word. Entonces, acá tú ves que si mandas a imprimir el documento ahorita en la primera hoja va a tomar desde la columna A hasta la columna G y desde la fila 1 hasta la fila número 50. Entonces, esto es lo que hace que puedas ver cómo quedaría el documento si lo mandas a imprimir en este momento. Si necesitas cambiar esta configuración, es decir, reducir la cantidad de columnas o aumentar más columnas dentro de la misma hoja, tienes que ir al tercer botón de vistas que se llama vista previa de salto de página. En esta vista aquí se va a mostrar cuando hayan datos en la hoja se va a mostrar todos los datos que hay en la hoja y se van a mostrar también unas líneas azules que muestran los cortes de hoja. Esas líneas azules tú puedes desplazarlas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo para indicar en dónde quieres los cortes de hoja al momento de imprimir. ¿De acuerdo? Acá es donde haces toda la configuración. Muy bien, voy a regresar a la vista normal y tenemos al lado derecho la herramienta de zoom que es lo que utilicé cuando estábamos comenzando cuando estábamos viendo la barra de fórmulas para poder acercarme. Lo que hace la herramienta de zoom es acercarte o alejarte de la hoja para poder ver más grande o más pequeño el contenido. Simplemente pulsas en el en el signo menos para alejarte cliqueas y para acercarte cliqueas en el signo más o también puedes arrastrar este indicador hacia la izquierda o hacia la derecha para alejarte o acercarte. Luego acá a la derecha tienes el porcentaje de zoom con el que estás manejando en este momento si deseas le haces un clic para que aparezca pues la herramienta de zoom dentro de dentro de la ventana del programa. Acá tú puedes graduar cuál es el zoom exacto que necesitas con el que necesitas trabajar en este momento. Muy bien si alguno de estos elementos no se encuentra en tu pantalla por ejemplo si no está en la barra de fórmulas no la ves significa que está oculta entonces para eso debemos ir a la pestaña vista y aquí tenemos la opción de activar o desactivar por ejemplo la barra de fórmulas yo puedo desactivarla acá puedo volverla a activar puedo desactivar los encabezados para no ver los encabezados de columna y de fila y también puedo quitar las líneas de cuadrícula no quiero que se vea quiero que se vea todo como una hoja en blanco también puedo desactivarlos ok esto es en la pestaña vista bien voy a regresar a inicio y ahora me voy a ir a la hoja 2 aquí te voy a mostrar lo que es el área central de la ventana que se le conoce como el área de trabajo de acuerdo en el área de trabajo tenemos columnas cada una de ellas está identificada por una letra del alfabeto que parte desde A B C D E etcétera y cuando llega a la letra Z aquí está acá lo puedes ver voy a acercarme cuando llega a la letra Z acá puedes ver que agarra dos letras doble A A B A C A D y así sucesivamente si necesitas saber hasta dónde va la hoja porque no es infinita tiene un final presiona las teclas control flecha derecha muy bien automáticamente te va a llevar hasta la última columna la última columna es la columna XFD ¿por qué XFD? cuando terminó todas las posibles combinaciones de dos letras agarra tres letras y así comienza a combinar hasta llegar a XFD o sea son varios miles de columnas que tenemos a nuestra disposición si queremos regresar a la columna A nuevamente presionamos las teclas control flecha izquierda con eso regresamos a la columna A esas son las columnas con sus respectivas letras horizontalmente tenemos las llamadas filas cada una de ellas identificada por un número ¿de acuerdo? va desde el número 1 y si necesitas saber hasta qué número va o sea qué cantidad de filas tienes presionas control flecha hacia abajo fíjate una hoja de Excel tiene un millón 48.576 filas es bastante espacio para regresar rápidamente arriba control flecha hacia arriba y ya regresamos nuevamente a la fila número 1 el espacio que se forma al cruzarse una columna con una fila se le llama celda esto de aquí es una celda esto es otra celda esto es otra celda las celdas así como las columnas tienen un nombre y las filas tienen un nombre las celdas también tienen su nombre cada celda recibe un nombre diferente ¿qué nombre reciben? reciben el nombre de la columna y de la fila que se cruzan en ella entonces por ejemplo yo acá voy a escribir el nombre de esta celda el nombre de esta celda es C6 esta es la celda C6 el nombre de esta celda será voy a agrandarlo también voy a centrarlo el nombre de esta celda será F9 ¿no es cierto? F9 al momento de hacer esta nomenclatura tú puedes usar mayúsculas o minúsculas eso no importa el programa no va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas estos nombres de celda luego tú los vas a necesitar cuando comiences a trabajar con fórmulas ya que para hacer referencia al contenido de una celda tienes que incluir su nombre dentro de la fórmula bien acá también voy a hacer un último ejemplo esta celda se llama G3 acá lo voy a escribir con minúscula es de la celda G3 entonces cada celda recibe el nombre de la columna y la fila que se cruzan en ella muy bien así como puedo yo seleccionar una celda simplemente haciéndole clic también puedo seleccionar un bloque de celdas voy a irme más a la derecha para mostrarte esto para seleccionar un bloque de celdas debo hacer clic en la primera celda que necesito seleccionar y sin soltar el botón del mouse arrastro hacia la derecha ahí está este es un bloque a los bloques en excel se les llama rangos esto es un rango de celdas un rango de celdas cada rango de celdas también recibe un nombre este rango por ejemplo se llama lo voy a escribir aquí le voy a poner primero un color de relleno para que lo veas y lo voy a combinar lo voy a centrar lo voy a aumentar el tamaño este rango de celdas se llama i2 dos puntos m7 de acuerdo ese es el nombre de este bloque de celdas entonces cuando tú quieras hacer referencia al bloque de celdas que va desde la celda i2 hasta la celda m7 tienes que escribir esto te voy a poner un ejemplo por ejemplo yo tengo aquí varios números ok y yo quiero hacer la suma de todos estos números quiero saber quiero poner en una celda cuál es la suma de todo este bloque de números entonces aquí voy a escribir una función que sirve para sumar escribo igual suma abro paréntesis y voy a escribir el rango de celdas de en el que se encuentra este conjunto de números está desde la celda i11 hasta la celda j14 ok acá el programa ya automáticamente le pone un marco celeste al rango que estoy mencionando acá y este marco es del mismo color que el texto que he escrito acá como rango de celdas ok para que tú te puedas orientar bien entonces estoy agarrando todo este todo este rango le doy enter y me dice que la suma de todos estos números es 36 ¿no? 36 ok entonces para eso nos sirve el manejo de los rangos de celda ¿de acuerdo? muy bien así como puedes seleccionar un rango de celdas también podrías seleccionar varios rangos de celda ¿cómo se hace esto? seleccionas un primer bloque y luego presionas la tecla control y sin soltarla seleccionas todos los bloques que quieras ok puedes seleccionar todos los bloques que quieras muy bien cuando termine la selección obviamente sueltas control y va a quedar todo seleccionado ¿para qué nos podría servir seleccionar varios bloques de celdas? acá te lo explico por ejemplo yo tengo acá un bloque nuevamente con números y más allá tres columnas más allá tengo otro bloque con otros números a este bloque y a este bloque quiero aplicarles un formato de moneda formato de soles que es la moneda de mi país entonces aquí selecciono todo este bloque presiono control y selecciono también este bloque y aquí estoy en la ficha de inicio en el grupo número y aquí hago clic en el botón de moneda bien ahí está entonces este formato se va a aplicar a todas las celdas que tengo seleccionadas tenga cuantos bloques tenga igual se va a aplicar a todos ellos ¿de acuerdo? esa es la utilidad de poder seleccionar varios bloques simultáneamente muy bien así como puedo seleccionar una celda un rango de celdas o varios rangos de celdas simultáneamente también puedo seleccionar una columna completa o una fila completa para esto voy a irme a la hoja 3 una hoja limpia en blanco voy a acercarme y para seleccionar toda una columna debo hacer clic aquí en la letra de la columna no abajo sino en la letra de la columna le hago un clic y se va a seleccionar desde la celda B1 hasta la celda 1.048.576 que es la última celda de la columna estoy seleccionando toda la columna igual aquí la columna D la columna G si quiero seleccionar varias columnas en bloque hago clic en la primera columna que quiero y luego arrastro hacia la derecha y voy seleccionando hasta la columna que necesito todas estas columnas ¿de qué me podría servir seleccionar una columna? por ejemplo si tú estás creando una tabla y sabes que todos los datos que pongas en la columna F y G tienen que ir con un cierto formato entonces aquí por ejemplo voy a aumentarle el tamaño de la letra a estas dos columnas y voy a cambiarle el tipo de letra voy a ponerle así algo muy diferente un tipo de letra Alibi entonces cuando yo comience a escribir acá ese texto va a aparecer ya en forma predeterminada predeterminada en ese tipo de letra si quiero escribo también un número y también va a aparecer con ese tipo de letra lo mismo en esta otra columna a la que le he dado el mismo formato entonces ya tengo las dos columnas preparadas con el formato para que para poder comenzar a llenar la tabla y hasta donde llegue hasta la fila que llegue ok así como puedo seleccionar un bloque de columnas también puedo seleccionar varios bloques utilizando la misma tecla que utilicé para seleccionar varios rangos que es la tecla control la tecla control nos va a permitir siempre hacer selecciones múltiples entonces acá por ejemplo selecciono desde aquí hasta aquí y luego con control selecciono estas dos o sea presiono control no la suelto y hago la selección del otro bloque y luego suelto control y ya está seleccionado estos dos bloques es para hacer lo mismo que te acabo de explicar muy bien cuando selecciono toda una columna esa columna esa selección recibe un nombre también por ejemplo voy a seleccionar toda la columna H toda esta selección de toda esta columna H recibe el nombre siguiente es la letra dos puntos la letra ese es el rango así se le llama el rango de toda la columna H voy a centrarlo voy a agrandarlo para que lo veas claro eso es toda la columna H le voy a poner un color de fondo ahí está es toda la columna H si quiero referirme desde la columna J hasta la columna L por ejemplo este rango de columnas se llama J dos puntos L igual voy a centrarlo voy a agrandarlo para que lo veas más claro ahí está ¿de qué me podría servir esto? muy sencillo por ejemplo si tú tienes una columna con números de la columna N por ejemplo 3 5 4 6 7 cualquier número ok y tú quieres sumar todos los números que se ingresen en esta columna podría también estar en blanco no hay ningún problema pero quieres hacer referencia dentro de la suma a todos los números que se ingresen en la columna N entonces aquí voy a escribir la misma función que utilicé hace un momento suma abro paréntesis y le pongo N dos puntos N y cierro el paréntesis ¿qué le estoy diciendo acá? que dentro de esta celda la Q3 donde he escrito la fórmula necesito que aparezca la suma de todos los valores que se ingresen en la columna N hasta ahorita hay 31 si yo me voy más abajo y dentro de la misma columna N por ejemplo en la celda N97 escribo otro número 300 por ejemplo voy a regresar a ver si se sumó efectivamente esta celda va a tomar todos los valores que ingrese en la columna N ¿ok? por eso he escrito el nombre del rango de la columna igual yo podría también considerar acá N dos puntos P por ejemplo para agarrar el bloque de esas tres columnas ¿de acuerdo? bien todo esto que te he explicado sobre columnas también sucede de la misma manera con filas ¿ok? por ejemplo esta es la fila 14 el nombre para toda esta fila voy a cambiar de color el nombre para toda esta fila será 14 2.14 ¿ok? 2.14 ¿qué significa 14 2.14? es toda la fila 14 entonces si yo pongo acá igual me voy a ir más abajo mejor igual suma de por ejemplo 16 2.16 ¿qué cosa va a hacer? me va a sumar todos los valores que ingresen en la fila número 16 por ejemplo 23 más acá voy a ingresar 45 más acá voy a ingresar 38 entonces esta celda va a ir sumando todos los valores que ingrese en la fila número 16 igual yo acá puedo hacer referencia 16 2.20 por ejemplo para hacer referencia a todo el bloque desde la 16 hasta de la 16 hasta la fila 20 por ejemplo ¿no? entonces ese es el rango de toda una columna y también el rango de toda una fila o de un bloque de columnas o de un bloque de filas muy bien voy a irme a otra hoja otra hoja en blanco para explicarte lo que sigue las columnas en una hoja nueva tienen el mismo ancho el mismo grosor el mismo ancho todas este ancho se puede cambiar se puede variar ¿cómo hago para variar el ancho de una columna? tengo que poner el puntero en la línea que divide las columnas a la altura de la letra no es acá abajo es aquí solamente en esta área me va a responder me pongo a la derecha de la columna que voy a variar en este caso voy a variar el ancho de la columna B me pongo aquí y fíjate el puntero toma esta forma de una cruz con flechas atravesadas y aquí hago clic y arrastro hacia la derecha ahí me va a aparecer una ventanita blanca que me va a indicar el ancho que está tomando luego si quiero hacer lo contrario o sea reducirlo también puedo llevarlo hacia la izquierda para reducir su ancho ¿ok? eso es el ancho de una sola columna pero si necesito cambiar el ancho de varias columnas al mismo tiempo por ejemplo desde aquí hasta aquí las selecciono todas juntas como ya te mostré que se hace la selección desde la letra y aquí por ejemplo necesito reducir el ancho de todas estas columnas y que queden todas iguales la reduces llevando cualquiera de ellas hacia el lado izquierdo ahí está todas las columnas seleccionadas van a responder a ese cambio igual si tengo bloques separados por ejemplo estas dos y con control selecciono también estas dos las cuatro columnas van a variar su ancho al mismo tiempo cuando cambio el ancho de solo una de ellas ¿ok? muy bien lo mismo que te acabo de mostrar sucede también en forma horizontal para las filas pero cuando es fila ya no hablamos de ancho hablamos de alto ¿ok? el alto de la fila entonces para cambiar el alto de una fila te pones en la línea inferior debajo del número de la fila que quieres variar cliqueas y arrastras hacia abajo para ampliar el alto de la fila o hacia arriba para reducir el alto de la fila ¿de acuerdo? es así igual también si quieres variar el alto de varias filas también puedes seleccionar un bloque y hacer la variante de una de ellas y todas van a responder a esa variación igual si necesitas hacer la variación de varios bloques también puedes hacerlo ¿ok? finalmente otra cosa que puedes hacer con columnas y filas es ocultarlas y eliminarlas ¿sí? van a haber muchas ocasiones en que vas a necesitar ocultar contenidos dentro de la hoja no quieres que se vean entonces los ocultas no los eliminas porque de repente los estás usando en alguna fórmula y al eliminarlos pues tu fórmula va a desconfigurarse entonces necesitas que estén ahí pero no quieres que se vean entonces para ocultar columnas seleccionas el bloque o bloques de columnas que vas a ocultar encima de la selección haces clic derecho y aquí en la parte final aparece la opción que dice ocultar ahí está tengo la A y tengo la E y entre la A y la E pues tengo varias columnas ocultas si hago clic fuera dentro de la hoja no se nota pero si te vas a sacar el área del encabezado si hay doble línea significa que hay columnas ocultas para volverlas a mostrar seleccionas desde la columna anterior hasta la columna posterior le haces clic derecho y aquí le pones mostrar y ahí está se va a volver a mostrar lo mismo sucede para las filas es exactamente igual clic derecho ocultar y seleccionas desde la anterior hasta la posterior clic derecho mostrar ahí está ok otra cosa que puedes hacer también con filas y con columnas es eliminarlas yo acá por ejemplo voy a escribir nuevamente valores numéricos supongamos que quieres insertar una columna entre estas dos columnas de números entonces acá seleccionas la columna en donde vas a insertar yo quiero insertar en este espacio acá selecciono la columna le doy clic derecho y le pongo insertar entonces ¿qué va a pasar? el contenido que estaba acá pues va a correr más hacia la derecha igual si necesito insertar por ejemplo tres columnas más selecciono tres columnas clic derecho y le doy insertar ahí está entonces de esa manera puedo ir insertando columnas lo mismo sucede con filas quiero insertar dos filas aquí selecciono las dos filas y le doy insertar es importante que tenga seleccionada toda la columna o toda la fila ¿no? muy bien hasta aquí llegamos con este primer tutorial sobre Excel desde cero Excel elemental para que puedas así comenzar a utilizar el programa me quedan dos tutoriales más sobre Excel desde cero que los iré publicando en las próximas horas para que puedas de ahí tomar ya las sesiones de los demás tutoriales que ya tengo grabados en el canal bien si te pareció interesante si conoces personas que no manejan nada de Excel y sabes que lo necesitan por favor compárteles este video este link para que también puedan beneficiarse con todo este conocimiento igual si te gustó dale like déjame tus comentarios para mí es muy importante que comentes los videos para saber lo que te parece y también recibir sugerencias para mí también es muy importante las sugerencias que ustedes me dan bien si no te has suscrito al canal pues hazlo en este momento está el círculo de learn en capacitaciones en pantalla haciéndole clic puedes suscribirte para que recibas notificaciones de los próximos videos que iré subiendo muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente tutorial adiós